Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo video, nueva noticia sobre la Playstation 3 más pequeña El nuevo modelo de Playstation 3 que se venía rumoreando hace bastante tiempo Del que ya hablé que iba a ser en la Gamescom y al final no salió Y parece ser que se vuelve a rumorear este nuevo modelo Ya sabéis, va a ser más pequeño que la Slim, va a ser más barato, es lo que supuestamente se dice Incluso Sony dijo que era bastante posible que ellos hicieran una consola más pequeña Incluso que siempre estaban averiguando e intentando hacer cosas más pequeñas y más baratas Para que sean asequibles a todo el mundo De hecho es bastante lógico, bastante normal Quieren que sus consolas sean lo más asequibles posible Y parece ser que vuelve a ser ese rumor, aunque no me mola que vuelva a salir Puesto que no me gusta que salgan rumores y que luego no se cumplan Pues bueno, hay que decirlo Y la verdad es que viene de una persona que siempre suele acertar en este tipo de rumores Y parece que se presentaría en el Tokyo Game Show del día 20 al día 23 de septiembre Vamos, está aquí al lado, no queda mucho Incluso con una fecha de lanzamiento del 28 de septiembre junto con un pack con el FIFA 13 Incluso la consola vendría con 500 gigas de memoria Yo realmente no sé cuánta veracidad puede contener y va a tener esto, la verdad Pero habrá que esperar, no creo que haya que esperar mucho 20 de septiembre esté al lado, con lo cual es uno de los rumores que más me gustan Puesto que se va a confirmar o no confirmar dentro de muy poco Con lo cual no habrá que esperar mucho Yo realmente pues espero que eso sí que salga, ¿no? Es hacer una consola asequible para todo y absolutamente todo el mundo Esperemos que el precio sea más bajo Me gustaría que fuera más bajo y no que fuera más alto Porque la verdad sería una gran putada, la verdad Entonces ya sí que me muero Esperemos que sea más bajo el precio, vamos Y supongo que sacarán modelos con menos gigas de memoria y tal Y supongo que habrán modelos más baratos Pero bueno, habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa Y esperemos que si pasa esto que Xbox siga al mismo camino Que haga consolas más pequeñas Y que sea más barata y más asequible, ¿no? Y así pues bueno, todo el mundo puede disfrutar de esta generación a un precio asequible, ¿no? Y bueno, nada más chavales Tendremos que ir a ver si se confirma o se desmiente este rumor Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao